Le damos la palabra a la diputada Jimena García de Santa Fe. Bueno, muchas gracias, Sole. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes al presidente Linares. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Algunas de las preguntas ya fueron evacuadas y también fueron respondidas por Mario Cafiero, así que le agradecemos su gran predisposición. Hay una serie de preguntas que también quedan, como por ejemplo, lo que nosotros queríamos consultar si se va a habilitar el retiro de fondos por ventanillas para las cooperativas de trabajo, así puedan afrontar el pago a sus socios. Una de las consultas que también teníamos y que tiene que ver con el programa autogestionado de la línea 1 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es que hay muchas de las cooperativas que ya obtuvieron este beneficio y en este momento ya transcurrido los 24 meses que permite el programa. Por lo tanto, también la consulta de que si van a estar posibilitadas de obtener un nuevo beneficio en este sentido. Otra de las consultas tiene que ver con si las cooperativas de crédito y las cajas de crédito van a estar asistidas por el Banco Central para otorgar créditos con la tasa del 24% al igual que el resto del sistema financiero. Y por último, la última pregunta que queríamos trasladarle a Mario Cafiero es si las cooperativas de servicios públicos, bueno, por los hechos de notorio conocimiento en donde los usuarios en muchos casos no están pagando sus facturas, están desfinanciadas con el riesgo de quiebra y ante la inminente posibilidad de prestar servicios esenciales, si está previsto alguna asistencia financiera a estas cooperativas de servicios públicos, como por ejemplo es el caso de las cooperativas eléctricas y también el caso de la Federación de Cooperativas Subdistribuidoras de Gas por Red. Muchísimas gracias. Muchas gracias diputada.